Un día una fiesta aquí en la prisión La orquesta de los presos empezó a tocar Tocaron los carros y todo se animó Y el patrón se paró y empezó a cantar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El gato le sabía dar al saxofón Guillermo ya le daba duro al trombón Mañana batería se decidió a tocar Y toda la cárcel se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El cuarenta y siete dijo al veintitrés Óyeme mis cuates vamos a bailar Párate volando a rocan rodear El rock de la cárcel va a comenzar Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Palau de la cárcel va a comenzar El rock de la cárcel abay Versparte volando a disfrutada En la cárcel va a comenzar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Corrieron a bailar el rock. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Y cuando está rocanroleando, es la reina del lugar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Y cuando está rocanroleando, es la reina del lugar. Mis padres me dijeron, ya no baile rock and roll. Si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Y cuando está rocanroleando, es la reina del lugar. Vamos con el cura, vamos con el cura que ya me quiero casar. No es que sea muy bonita, no es que sea muy bonita, sino que sabe bailar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Y cuando está rocanroleando, es la reina del lugar. Vamos con el cura que ya me quiero casar. No es que sea muy bonita, sino que sabe bailar. No es que sea muy bonita, sino que sabe bailar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Y cuando está rocanroleando, es la reina del lugar. Y cuando está bien, no es que sea stupid. Y cuando está rocanroleando que la plaga, se la reina del lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi coche robar, acabar con el whisky de mi doble bar Y puedes hacer lo que quieras hacer, pero no, no, nena, ten cuidado al bailar No puses mi zapato de anti azul No se te ocurra pisar, mi zapato fino de anti azul Azul, anti azul, azul, anti azul No se te ocurra pisar, mi zapato fino de anti azul Me puedes matar, mi coche robar, acabar con el whisky de mi doble bar Y puedes hacer lo que quieras hacer, pero no, nena, ten cuidado al bailar No puses ¡Gracias por ver el video! Gotas de lluvia Yo siento como lluvia Saliendo de mis ojos Solo eso puede ser Cuando me dejaste Me sentí morir Tú me abandonaste Te tengo que hacer volver Te tengo que hacer volver Pero esto no, no puede ser Y un día sale de mis ojos No pueden ser lágrimas No pueden ser lágrimas Un hombre no debe llorar Debe ser lluvia Gotas de lluvia Se siente como lluvia Se siente como lluvia Saliendo de mis ojos Solo eso puede ser Pero esto no, no puede ser Lluvia sale de mis ojos No pueden ser lágrimas Un hombre no debe llorar Un hombre no debe llorar Debe ser lluvia Otas de lluvia Otas de lluvia Otas de lluvia Se siente como lluvia Se siente como lluvia Enебra saliendo De mis ojos Solo eso puede ser Solo eso puede ser Siguen saliendo, saliendo de mis ojos Siguen saliendo, saliendo de mis ojos Andaba por la playa cuando yo la vi Sobre la arena blanca quemándose al sol Estaba linda, linda con bikini azul Yo me acerqué silbando pero ni me vio Ya me iba a retirar triste de ese lugar Cuando escuché su voz que me decía así Hey, 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 Johnny, ven, ven Hey, Johnny, ven, ven Hey, Johnny, ven, ven Hey, Johnny, ven, ven Ven hacia mí Yo toco la guitarra y lo hago bien Cantando rock and roll con tres amigos míos Nos vamos a las playas y a los pubs también Así que la invité para cantar el blues Con algo de vergüenza ella me aceptó Y a poco rato alegre me decía así Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy hacia ti ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mientras vi el amor Porque el tiempo de ilusiones pasará Mañana La canción del amor Cantaremos Mientras seamos jóvenes Llegará en la vida Un amor así Somos tú, tú y yo Oh querida Ya no lo ves Jóvenes Somos aún tan jóvenes Pero el tiempo Pronto volará Serán tus besos y tus recuerdos En mi alma Donde siempre Brillarán Llegará en la vida Un amor así Un amor así Pronto volará Pronto volará Serán tus besos y tus recuerdos En mi alma Donde siempre Brillarán Conocí una chica Su nombre Su nombre es Ali Estaba la rirucha Pero le gustaba el rock Oh nena Yeah Oh nena Oh nena Vente vamos a bailar La sacé a bailar La sacé a bailar La sacé a bailar Un movido rock Y en una de las vueltas A la flaca Lo encontré Oh nena Yeah Oh nena Oh nena Vente vamos a bailar No te dije, nena, no adelgaces más Que con esa figurita no te puedo encontrar, oh, nena Oh, nena, vete, vamos a bailar Oye, sal y basta ya, deja de bailar Ya no puedo más, mira cómo estoy No me trajita, ya no puedo más Yeah, yeah, yeah Oh, nena, vete, vamos a bailar Yo conocí una chica, su nombre es Ali Estaba muy flequita y le gustaba el rock and roll, oh, nena Oh, nena, vete, vamos a bailar No me dije, nena, no adelgaces más Que con esa figurita no te puedo encontrar, oh, nena Yeah, oh, nena, oh, nena, vete, vamos a bailar Sal y basta ya, deja de bailar Ya no puedo más, mira cómo estoy No me trajita, ya no puedo más Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar A roca en rodear Vamos todos a bailar Vamos ya, vamos a gozar Roll, nena, linda Roll, mi muñeca Roll, nena, linda Roll, mi muñeca Rock and roll, rock and roll Rock and roll, rock and roll Rock, nena, linda Vamos a bailar rock and roll Rock, nena, linda Vamos a bailar rock and roll Rock, nena, linda Vamos a bailar rock and roll No hay tiempo que perder, tenemos que llegar Aquí está, va a empezar y yo quiero gozar Yo quiero bailar el rock'n'roll y que la gente diga que esto es gozar Bájena linda, vamos a bailar rocajón Bájena linda, vamos a bailar rocajón Bájena linda, vamos a bailar rocajón Hey nena, ¿qué haces tú? Ya no estudies más Vive hoy tu libertad, ya es hora de escapar Echa al aire tus penas, sal a bailar y que la gente diga que esto es gozar Bájena linda, vamos a bailar rock'n'roll Bájena linda, vamos a bailar rocajón Bájena linda, vamos a bailar rocajón Bájena linda, vamos a bailar rocajón No hay tiempo que perder, tenemos que llegar La fiesta va a empezar y yo quiero gozar Hoy quiero bailar el rock'n'roll y que la gente diga que esto es gozar Bájena linda, vamos a bailar rocajón 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 Rocajón Bájena linda Ponte tacones, niña, y contigo yo sabré Ponte tacones, niña, y contigo yo sabré Pues tú ya sabes, baby, que sin ellos no te ves Quiero que sean altos, para besarte y mejor Quiero que sean altos, para besarte y mejor Y cuando tú los llevas, ya te veis una mujer ¡Suscríbete al canal! Ponte tacones, niña, y contigo yo sabré Ponte tacones, niña, y contigo yo sabré Pues tú ya sabes, baby, que sin ellos no te ves ¡Suscríbete al canal! Ponte tacones, niña, y contigo yo sabré Ponte tacones, niña, y contigo yo sabré Puesto a luchar, a la mina fui cargar Sixteen tongues y descargar Es tu misión, viejo, hay que aguantar San Pedro no me llames, cierra tu portón Que mi alma entera se la debo al patrón Ya desde que apunte el sol me debo al control Soy para el capatazo número más Soy para el capatazo número más Mi nombre es inquietud, y es preocupación Pero suelen llamarme Ponte tacones, cargar Sixteen tongues y descargar Es tu misión, viejo, hay que aguantar San Pedro no me llames, cierra tu portón Que mi alma entera se la debo al patrón Yo nací en un día de muy poco sol Mi destino ha sido servir al patrón Enterrado en vida sin una ilusión Llegaría la muerte con resignación Cargar, Sixteen tongues y descargar Es tu misión, viejo, hay que aguantar San Pedro no me llames, cierra tu portón Que mi alma entera se la debo al patrón Que mi alma entera se la debo al patrón Que mi alma entera se la debo al patrón No me llames, y descargar Enquiltrón, viejo, hay que aguantar Enquiltrón, viejo, hay que aguantar O mi alma entera se la debo al patrón Música Fue tu vida negra y dura, pobre Jones Tal vez dirán los que verán tu funeral Y el jefe dirá, fue un valiente corazón, luchando hasta el final Cargar Sixteen Tom y descargar, es tu misión Viejo ahí te aguanta, San Pedro no me llames Cierra tu portón, en mi alma ya se la llevó el patrón Música 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 Decirte, me quieres dejar, sola en tus noches, después me llamarás.